Hasta el corazón de Teotihuacán nos vinimos a unar el pasado y el presente de México. Vamos a descubrir sus raíces deportivas a través de la cultura prehispánica. El juego de pelota se llama Ulama Poctapoc. Es una representación gráfica de lo que está sucediendo en el cosmos, plasmado en la Tierra. Existen canchas de 2.500 años de antigüedad. Guerrero Murciélagos y Patlacate, miembros más del equipo de la muerte. Se supone que estábamos en la oscuridad y para que el sol apareciera se hizo el juego de pelota. La pelota representa al sol, los jugadores a los planetas, la cancha es la vía láctea, una lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Los colores que predominaban en la época prehispánica eran 6, era el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el blanco y el negro. El nombre de esta técnica para las pinturas murales se le denomina pintura al fresco. Durante la historia del juego de pelota tú vas a mirar que existe un guerrero jaguar que representa el fuego, un guerrero venado que representa la tierra, un guerrero cocodrilo que representa el agua, un guerrero águila que representa el viento y un guerrero ser humano que está representando la humanidad. El guerrero águila. Viene como ayuda hacia el guerrero para contribuir a la causa de los vivos y que las cosechas le salgan bien. Todo tiene que ver con los cultivos y las cosechas. Del lado contrario vas a mirar a Mitlantecutli, que es el señor del Uframundo. Represento a Mitlantecutli, que es uno de los personajes principales en el juego de pelota, es el líder de los jugadores de la muerte. Durante las reglas del juego de pelota se puede tocar la pelota con el antebrazo, con el hombro, con la rodilla o con la cadera. Podríamos relacionar el juego de pelota con algún deporte hoy en día. Se mira una especie de tenis que es calentamiento para los jugadores. También si viene muy larga la pelota se va a aventar una especie de palomita en el fútbol. Si podemos voltear el aro estamos viendo que puede ser el inicio del básquetbol. Los ingleses se jactan de ser los inventores del fútbol, quienes cuando llegaban a un lugar invadían, decapitaban al representante, vendaban la cabeza y lo agarraban a patadas. Ese es el inicio del fútbol. A diferencia de toda la magia que representa el juego de pelota mexicano. Hoy pedimos permiso al Dios Sol y al mundo de los vivos y los muertos para convertirnos en guerreros y descubrir que deportes como el fútbol, básquetbol o voleibol también tienen sus raíces en un ritual y deporte de la historia prehispánica en México.